Gran movilización ayer por el incendio de una bodega ubicada a pocos metros del hospital del Seguro Social. Aparatoso incendio en una bodega de la avenida Díaz Mirón entre Cedros y calle del Maestro de la ciudad de Veracruz. La labor de los bomberos municipales, policía intermunicipal y protección civil fue titánica. En el interior se encontraban almacenados productos de limpieza y en su gran mayoría papel. Este tipo de material generó grandes volúmenes de humo. El incendio estuvo a punto de alcanzar a otras dos bodegas. Sí, aquí se registró un incendio en esta bodega de lo que es almacenamiento de productos de limpieza, principalmente también papel de baño y toalleros. Entonces comenzó bastante fuerte el incendio, se delimitó a que no se siguieran las demás bodegas. Todo quedó en el susto y grandes pérdidas materiales. Hasta el momento no ha habido lesionados. La bodega es utilizada por la empresa Ecodeli. Las causas del incendio están siendo investigadas. La zona de bodega se ubica a pocos metros del hospital del IMSS. Con imágenes de Manuel Pichardo, Julio Morán, Noticieros Televisa.